Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Barresca Gordillo. Y este video en especial es un video que quiero enseñarles mi proceso de mi operación, pero también es algo un poquito sentimental para mí, porque sé que este proceso me lo llevaré siempre y quiero contarles cómo fue mi experiencia, cómo me sentí. Gracias a Dios, todo salió súper bien y quiero que me acompañen en este proceso, así que vamos. Les voy a empezar a mostrar desde el comienzo hasta hoy, que hoy se cumplen dos semanas. Así que ya. Hola, Diola. Hola, ya salí de mi cita prequirúrgica. Hola, buenos días. Son las 5 de la mañana. Estoy en realidad al hospital. Buenos días, son las 5 de la mañana y estoy en realidad al hospital. Estoy esperando que mis papás terminen de arreglarse y todo para irnos ya al hospital. Y mientras tanto les quiero contar lo que llevo en mi bolso, ¿ok? Bueno, estaba pensando en ver un video de alguna persona que ha tenido esta operación para ver, no sé, qué lleva o si algo me falta, algo importante. Entonces, bueno, llevo mi carpeta con, pues, los exámenes médicos, las medicaciones, mi cédula y bueno, aquí es un poquito de papeles. Por acá llevo alcohol, mi billetera, pañitos húmedos, un lipstick, aunque no puedo entrar con nada de maquillaje a la cirugía, pero esto me voy a poner antes y después ya me lo quito para grabar y esto también para grabar y ya, nos vamos. ¡Suscríbete al canal! No pude doblar mucho, me fue súper, súper bien. Estuve en esa cama como 3 horas y solo pude tomar agua y ya nos vamos a ir para, ya nos vamos a ir para la casa. Ah, horas de la operación. Bueno, se preguntan cómo, cómo y es así. Esto de aquí es sopa con un sorbete y solo... Trago, respiro por la boca, sí, y sigo comiendo. Gracias a Dios, no me duele muchísimo. O sea, es el efecto de las pastillas, pero todo está bien. Hoy es el segundo día de mi operación y como pueden ver se me puso este lado de la cara hinchada y no he dormido casi nada. O sea, creo que dormí dos horas ayer que fue el primer día. O sea, la primera noche y siento como congestionada todo. O sea, con texto me bañé. O sea, mi hermana me bañó, me senté literalmente en una silla y ella me lavó el pelo y me lavó el cuerpo. Y ahora sí me siento, pues, mejor. Pero no puedo dormir bien y eso no me gusta, me desespera. Bueno, sé que desde el día 3 ya empiezo a dormir mejor. Espero. Y en esas ando, viendo Masterchef. Día 3. Bueno, en este día ya tenía que empezar a mover mi boca. Era parte de la recuperación, así que mi mamá me hizo la carne más blandita del mundo. Y mis hermanos comieron McDonald's, pero para no dejarme con las ganas me dieron un nugget. Aquí estoy yo, comiendo con ellos. Hoy es el cuarto día. Es lunes y dormí un poco más. Bueno, dormí ya como unas 7 horas, 8 de recorrido. Entonces, estamos bien. Me hice ya el lavado, entonces estoy como que algo raro. Pero bueno, ya van pasando los días. Buenas. Bueno, ahorita. Pero este es mi cuarto día. Yo creo que sí lo dije, ¿verdad? Y me quiero hacer lavados. O sea, a ver, no sé si me están viendo o no. Creo que no. Me toca hacerme, parezco una papa, yo lo sé. Y les voy a explicar cómo me hago. Espero que no les dé mucho asco porque a mí, la verdad, no me da nada de asco. Bueno, primero lo que vamos a hacer es, necesitamos una jeringa. Cerro fisiológico. Entonces, lo que yo hago es abrir el cerro fisiológico, le coloco en un tarrito y después coge la jeringa y la llenan. O sea, que se ve ahí todo. Ahora, lo que vamos a hacer es lavarme. Yo estoy puesto unas férulas, unas cosas como de silicona por dentro de la nariz. Lo que tengo que hacer es encontrar, bueno, no encontrar. Apuntar la jeringa como hacia aquí en la esquina y lanzar. Porque aquí en la esquina hay como un huequito de la férula y entonces por ahí pasa el líquido. Entonces voy a hacerlo. Una, dos, tres, ya. Siento que a veces llega hasta acá y a veces llega hasta acá. De verdad, si les das con lo siento, pueden saltarse esta parte. Pero creo que era importante también mostrarles esto. Una, dos, tres, ya. Bueno, después de hacerlo por las esquinas, también hago por la parte de acá de la nariz. Bueno, ahora, para que sea más higiénico, yo me limpio con estas gasitas la nariz. Entonces me limpio con esto así, súper despacio. Así, como que lo que más pueda. Igual, de todos modos, sigo sintiendo la nariz llena de mocos. No es como que te lava en sí toda la nariz. Simplemente te limpia un poco la sangre que está ahí. Me pongo este gel para las cicatrices, o sea, para donde están los cortes. Entonces cojo un poquito y lo pongo así. Yo hago esto desde el tercer día de operarme, pero hay personas que también lo hacen desde el segundo día. O sea, deja los lados súper grasositos, pero es más el gel. Y también un poquito por adentro y ya. Eso es todo de los lavados, no sales. Y bueno, mañana ya es mi quinto día. Así que, nada, quinto día y el séptimo me sacan los puntos y las férulas. Pero en realidad voy a seguir un poquito moreteando. Me imagino que al mes, a las dos semanas, estoy como que... ¡Hello! Bueno, hoy... ¡Aaah! Hoy es el quinto día. O sea, faltan dos días para que... O el sexto. A ver, me parece que viene sábado, domingo, lunes, martes. Y como pueden ver, he tenido una mejora increíble. O sea, ya puedo hablar más. Puedo dormir más. Claro que, no les voy a decir, me siento totalmente bien. Porque hay momentos en los que me mareo. Y hay otros momentos en los que... Si me ven que hago esto es porque yo siento que como que me derraman los mocos. Pero bueno, lo importante es que ahora ya puedo dormir más. Y el descansar... ¡Ay! ¿Por qué no puedo hablar? Y el descansar te ayuda un montón. O sea, ustedes no saben el cambio que tengo. Todo por dormir más. Los dos primeros días fueron los peores. O sea, yo quería llorar el segundo día. Pero no por el dolor, sino por la desesperación de pensar como que... ¡Ay! Esto no se va a terminar. Entonces, todo es un proceso. Estoy acompañándole a mi hermana mayor que tiene que hacerle unos chequeos a la bebé. Y todavía sigo llamadita como pueden ver. Pero eso ya es lo de menos porque eso ya... Con los días... Perdón, es que estoy en el carro y cada que hago un movimiento chiquito el carro se... O sea, suena. Siempre con gorra porque no me puede dar el sol. Ya les informo que estaré siguiendo más tarde. De bañarme por fin sola. Mojarme nada de la cara porque... La doctora me dijo que no puedo mojar nada, nada, nada de mi rostro. Entonces, obviamente no les voy a mentir. Se me cayó una gotita por la frente porque como es mi primera vez bañándome sola... Después, tuve que hacer unas maniobras extrañas para lavarme el pelo. Las anteriores veces me bañaba mi hermana. O sea, yo me sentaba en una silla y me ponía todo como que el cabello para atrás. Ella me lavaba el cuerpo, el cabello y todo. Y bueno, ese fue todo mi proceso. Hoy, hoy, hoy... No mentira. Hoy se cumplen dos semanas de mi operación. Y la verdad, es poquito tiempo, pero me siento súper bien. O sea, ¿cómo les explico? Es una operación que los primeros días son súper angustiantes. Pero después, te recuperas súper rápido. Que la verdad, dos semanas no es que sea muchísimo tiempo que ha pasado. Lo chévere es que en dos semanas ya te sientes como totalmente bien. O bueno, en mi caso, yo me siento súper bien. Ya retorné a mis actividades diarias. La próxima semana entro a mi universidad. Entonces, siento que he avanzado súper bien en la recuperación. Y nada, si estás en este proceso o piensas hacerte esta operación, lo que yo te recomendaría es visita primero con tus padres o con una persona que le tengas mucha confianza. ¿Por qué digo esto? Porque yo la primera cita fui con mi mamá. Entonces, mi mamá se aseguró de que la doctora sea capacitada para esto. Se aseguró que el precio era el adecuado. De todos los detalles que tal vez yo no lo hubiera notado. También mi segunda recomendación sería que visites a más médicos. No solo te quedes con el primero. En este caso, fue mi primera doctora que visité. Y después, sí tuve dos citas, creo, con dos doctores más. Pero la primera, pues, se ganó mi corazón. No es mentira. Sí, con la primera me dio más confianza. Tercero es que también anota todas las preguntas que tengas para tu primera cita con el doctor. Porque, obviamente, la primera cita cuesta que te sientas también más tranquilo. Preguntas sobre el procedimiento, sobre la anestesia. Yo pregunté todo. O sea, la verdad, todo. Porque, como fue mi primera operación, fue todo mi primera vez entrando a un quirófano. Yo sí estaba como un poquito asustada. Y ya, siento que han pasado los días rápido. Así que te mando igual muchos besitos y ya estás en este proceso. Y que te recuperes prontito. Y nada, yo los veo en otro video. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme siempre. Y estar para mí en todo, desde que soy una chiquitita, hasta ahorita. Muchas gracias. Y ya nos vemos. Bye.